Bueno, Alejandro Bonadeo, seguimos hablando con él, le preguntábamos, el director de turismo, le preguntábamos por el tema terminal, ¿no? Que la terminal le falta mucho, se están haciendo obras, lo planteaba alrededor, lo que es la plataforma propiamente dicha, ¿se llama? Sí, sí, correcto. Donde llegan los colectivos que se están haciendo, bueno, nuevamente el cemento... Sí, sí, todo el hormigonado y tener un acceso como corresponde y el manejo de aguas y todo esto que Pavo también está planteando. ¿Qué pasa con el tema, ayer David Sandro lo planteaba y después recibimos algún mensaje también, que hay, no sé, si hay un problema con un tanque, con algo, que hay pérdidas de agua, pero en general, con el estado de la terminal, ¿qué se puede hacer? ¿O qué hay que hacer? Yo te lo voy a plantear primero en forma general, pero después voy a ir al área mía que es de turismo, qué es lo que estamos pensando para mejorar el servicio. Correcto. Entendemos que turistas tandilenses, tandilenses turistas, nos merecemos tener una terminal en mejores condiciones que tienen que ver con el servicio. Indudablemente en áreas concesionadas, Bernardo Lustalo es quien es el responsable, se están haciendo gestiones para mejorar esta situación, porque hay cuestiones que son no de infraestructuras tan grandes como las que estamos haciendo, sino en el día a día. Hablaste de los perros, hablaste de situaciones que hay que atender a las personas. Hay un montón de personas que desde el área de la Secretaría de Desarrollo Social se atienden, porque terminan en la terminal. Entonces hay un montón de cosas que se están atendiendo, pero hay una cuestión de servicios básicos que el tandilense turista se lo merecen. Desde el punto de vista turístico lo que estamos generando es una atención en forma más práctica a las 24 horas, porque pensemos que llegue alguien a las 2, 3 de la mañana y que necesite, generando y viendo la posibilidad de gabinetes, de autogestión, donde sale la impresión, porque también tengamos en cuenta que tenemos muchos los aparatitos donde está la app de Tandil y está toda la información, pero hay gente que necesita algo y preso, hay alguien que necesita que el taxi esté, hay alguien que necesita que un remis sea fácil de abordarlo, y estas cuestiones es lo que está en la mesa, dar el servicio que nos merecemos. Y hay muchas más cosas para realizar, pero la terminal de hoy está enclavada, fíjate, año 66, así me había comentado el Intendente cuando iba su padre con él, a donde iba a ser la terminal, y le decían, pero ¿dónde la están mandando? ¿Al medio del campo? Sí, sí. Y ahora en el medio de la ciudad. Y ahora en el medio de la ciudad con todo lo que tiene que ver, y decí que hay unos accesos, como es Avenida Espora, como es la avenida principales, que pueden tener una lógica y una dinámica, pero la calle Italia, la calle Portugal, decime cuando entran y salen los colectivos, decí que estás a media cuadra. Bueno, toda esta problemática creemos que hay que abordarla, se viene Semana Santa, es una de las vías más importantes, se viene Semana Santa con colectivos que también vienen a nivel regional. El servicio también de las líneas de colectivo, en el que uno no puede viajar y perder una rueda en el medio del camino y quedarse, porque son trastornos que te generan ganas de no volver. Pago, mi hija viaja en colectivo, así que imagínate, y cuando van a La Plata y eso... Sí, sí, el mismo cuento de todo. A ver, acá no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros. ¿Qué pasa? Bueno, para el margen de, justamente, por eso hay que mejorarlo, digamos, y que si bien son empresas privadas, me parece que hay que realizar acciones también... Controles, controles. Sí, para ayudar, no, pero los controles no dependen de Tandil, ese tipo de controles. Pero por lo menos pedir que existan, no exigir, no sé, digamos, la solicitud es del lado que se pueda municipar. Eso sí puede ser. A ver, pero sí, digo, tiene herramientas el municipio, quizá para dar una mano, para que esas cosas se mejoren, sobre todo, pensando en... Bueno, Río Paraná, que es la empresa de Tandil, ¿no? Que es la que, insisto, creo que hay que sostener, pero que le falta mucho todavía y que, así como se le ha dado una mano en estas circunstancias, creo que debe venir también el pedido y la solicitud para que la cosa se mejore. Creo que este tema se ha hablado largo y tendido y la ciudad, nosotros hemos dicho lo que tenemos que decir, no solamente de la gestión pública, sino como tandilenses, ¿no? Creemos en todo eso, creemos que hay que mejorar para todos. Alejandro, ¿cómo estuvo el turismo en este mes de enero aquí en Tandil? Mirá, fue un enero que lo preveíamos y lo marcamos cuando las promociones turísticas iban... Si bien tuvimos ayudas a nivel nacional con distintos espacios de promoción, lo marcamos cuando se decía, bueno, la costa está mal, la costa... Sí, la costa está mal, pero acuérdense de Tandil, estábamos hablando de la promoción, de lo que se armó a nivel... que salió desde la gobernación, diciendo si van a dar una oferta, y esto lo marcó el mismo intendente, porque así acordamos, que las promociones se iban para todos los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires. Decir que en Tandil sigue habiendo opciones, sigue habiendo mucho trabajo en el empresarial... Ahí hubo mucha... a ver, mucho desequilibrio entre la ayuda que recibió Mar del Plata y el resto, entre otros Tandil. Bueno, nosotros correctamente, y por los medios que corresponde, hicimos llegar esta inquietud. Igualmente terminamos con apreciaciones de todo el sector turístico, hasta de la Cámara Argentina de Turismo, diciendo que Tandil, junto a Sierra de la Ventana, habían sido uno de los destinos de mayor, digamos, actividad durante estos primeros meses. Nosotros acá vemos que hay un esfuerzo muy grande del sector privado en no perder la calidad, porque ese es... Y no te estoy hablando de decir del Hotel Cinco Estrellas, te estoy hablando del Hotel Cinco Estrellas, Tres Estrellas, Dos Estrellas, de los dormis, del club, del Banco Nación, con su camping y su base de campamento. En todos lados no perder eso, porque la gente, y esto sí, cada vez es más frecuente, con un pie arriba del auto, toma la decisión si ir a la costa... A donde vamos. ...o a Tandil. ¿Y por qué te digo que es importante? Porque la buena experiencia es lo que hace que el turista venga una vez más a Tandil. Alejandro, tenemos que hablar de algún dinero que va a llegar, si no me equivoco, desde Nación para Tandil, pensado, creo, para invertirlo en infraestructura turística. ¿De qué se trata? Sí, la verdad es que cuando estuvo el Ministro Santos, también planteó al Intendente que hay un plan de infraestructura turística, que eso se dispensa desde Nación para proyectos turísticos. Nosotros acá teníamos un tema pendiente que era los servicios, hablando de servicios en el Cristo de la Sierra, donde si bien tenemos algún módulo transitorio de baños, hoy lo vamos a llevar a través de este dinero que va a venir de Nación a generar módulos que sean con total accesibilidad, que sean acordes al paisaje, al lugar, y esto viene gracias a una parte más que importante de estos recursos desde Nación. Bien. ¿De cuánto estamos hablando? 750 mil pesos. Bien. ¿Y va a ir ahí, para esa parte? Definido para uso específico y por ende va a tener un... Esto es muy valioso. ¿Por qué? No el hecho este puntual. Que entramos en un circuito de plan de infraestructura turística de Nación, donde nosotros tenemos un proyecto a largo plazo, como nos gusta proyectar, digamos, y es importante que quede como política de Estado, para que un paseo, como es el paseo de la Movediza, donde indudablemente hay que ayornarlo, hay que ponerle servicios, hay que ponerle trabajo y recursos, y que nosotros podamos incorporarlo dentro de este plan de infraestructura turística a lo largo del tiempo. Ojalá. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. No, como siempre, un placer a seguir trabajando. Ahora tenemos carnavales a full, lo que es el Festival de la Sierra, lo que ya estamos en Semana Santa, ya estamos pensando en vacaciones de invierno. Y ya estamos brindándonos para la Navidad. Ya estamos casi... Y vos sabés que, bueno, esa es la planificación, ¿no? Pero si nos organizamos podemos hacer todo lo mejor posible y con mucho esfuerzo. Gracias, Alejandro, como siempre. No, un placer. Alejandro Bonadeo, compartiendo con nosotros el desayuno, director de turismo, charlando obviamente de varios temas. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos. No, un placer. No, un placer. No, un placer.